2 contra el mundo 22 22 muertes y 4 contratos esto sí que para mí lo tengo que grabar porque estás nunca visto alguna vez no sé si 11 alguna vez yo le sigo algún récord increíble como esto hay que mirar cómo si sale yo no sé no prestigio 5 a ver las armas que me dieron me dio me dio una copia en la copia en el momento no que me dio una decoración una decoración clásica dice que 5 kilos y platón me voy a poner esto mientras están muriendo tres veces voy a ver si hago algún control si no hay que volver ahí al ¡Pero cómo puede ser! ¿Pero cómo puede ser? ¡Pero cómo puede ser! ¡Elemenes dropping into the AR! ¡Oh! ¡Deregraté! ¡Vamos! No, no le pudo, no le pego a nadie con esto A ver, a ver, a ver, a ver... Era en... Farlamp, ¿no? No, el de Farlamp lo tenemos No, el de Farlamp no lo tenemos No, el de Farlamp No sale, no sale No sale, tenemos aquí... Sí, 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 está en el de Farlamp, ¿eh? ¿Dónde? 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 ¡Ah, sí, lo vi! Vale, vale, vale Pues de tirón para Farlamp Bueno, dale, vamos A ver, cada metro cuenta que voy Pero yo creo que habrá mucha gente yendo a Farlamp ¡Uuuu! La que cae ahora Pero bueno, como no creo que lleguen muchos Que se caerán antes Por encima de mí no tengo a nadie, ¿eh? Al lado derecho, sí Y... tenemos algunos, sí caen, ¿eh? Ahí va un tipo a mi derecha Ahí va un tipo a mi derecha Bueno, voy, voy A ver si llego Yo intento... Intento parar a todos los que pueda Ah, no, hay un helicóptero, no... Con el helicóptero no Y le tiró el helicóptero ¡Ah, puta madre! Que lo parió este Ahí va uno Ah, toma por culo, idiota Le comiste la mina Ya lo cogieron, ¿no? Sí Sí, sí Pero... Yo estoy en el techo, ¿eh? Vale Voy contigo, ¿eh? No es buena... No es buen lugar acá Baja uno Ahí Pero cuantas balas hay que meter Hay uno por allá, ¿eh? Ahí Ahí Acá hay uno Otro muerto Ahí detrás hay uno, ¿eh? ¿Vamos a dar por culo o vamos a dar por culo, eh? Ya te vamos a joder, ¿no? Sí, ahora vas a ver, mira Un monstruo va a venir acá Aquí Marca, marca Ahí Ha batido Listo de chapas, tío Estoy sin chapas Opa Ahí hay uno, allá Me marco Ay, mierda, se me escapó Entró ahí Enemies in the area Pilota, ¿qué hay ahí? Lo amo No tengo chapas, tío No tengo chapas Ni un sitio hay puta chapas, tío ¿Aquí abajo hay uno, eh? Sí Me mató Hay dos acá Espérate, eh Oh, me mató a mí el ataque aéreo Ah, no, le tiró un RPG Me tiró un RPG Hay uno arriba, eh En la torre de agua No sé cómo se llama, eh Son tres en este equipo Dos dentro y uno arriba en el torre El de la torre es el que hay que matar Me tiraron, me tiraron fuera, tío Me tiraron para el Super Store Me tiraron para el Super Store Ah, tío Lobo Te están buscando, eh Vale Uh, a tres Te invitan Te invitan el store, tío A tres, tío ¿Me los contó los tres o no? Pues sí, me los contó los tres Porque tengo cuatro muertes El store se pone otra vez caliente, la gente No, estoy en... No el Super Store, eh Estoy en... En el Store... En... En el Storage En... En... En la agenda de... A lo de la piscina, del puerto y todo eso Sí Hay que escaparte porque te estarán buscando Voy para allá Está lleno de gente eso A ver... Y hay un sniper acá arriba Hay un sniper ¿Dónde está este tipo? No hay una recompensa En la recompensa No salas No hay un sniper ¡Gracias! ¿Pero cómo es el tipo saltando? Bueno, ahí vuelvo, ¿eh? No sé dónde está, pero acá adentro. Me meto, Goli, ¿eh? ¿Tienes alguien atrás? Estoy abajo. Bien. Estaba el teléfono, tío. No pasa nada. No pasa nada. Tienen el don de la llamada oportuna. Mira, aquí hay una bandera, estoy esperando que acabe el contrato. Acá está lleno de contrato, o sea, de bandera, bueno, de todo. Sí, de carroñero, sí. ¿Acá se puede ir al avión o no? Porque ahora hay un montón de cosas que habrán cambiado. Si lo quiera el avión. A ver. Otro contrato aquí. Claro, un avión estantero. Incompensa. Pero no, no me voy a subir el avión porque sería como un suicidio, yo creo. Quedan 19 segundos, vuelvo a coger la bandera, ¿eh? Tenemos bandera, ¿no? Dale. Dale. ¡Hala! Pensaba estafarme, ¿no? ¡Oh! Pues no me casaste, cabrón. Slow dead. ¿Qué querrá decir slow dead? Esto es de... Bueno, ¿dónde estás? 100 metros, tengo que ir para allá. Estoy cargándome al que venía a matarme. El ratón... El ratón fue cazado por el gato. A ver. ¿Dónde está el... La bandera? Aquí. Oh, coño. ¿Ya no hay coche aquí o qué? Ya me pierdo todo esto. Estoy dando vueltas. Ah, 200 metros, mierda. Y debe estar en medio de Bonjar también. No, está en medio del storage. Donde están todos los camperos. Y donde está todo el mundo. Bueno, pero vamos a tirar algo ahí, una pequeña bombita. Sí, yo también tengo una. Y para colmo hay una caja de dinero. ¿Qué te parece? Que está muy mal puesto. Y para... Sobre todo para hacer banderitas, ¿sabes? Mira, vamos a tirarle ahí... A la caja de dinero, un ataque. De momento va. Yo voy de este lado, Oliver. Tienes un tipo atrás. ¿Hay alguien que está bueno atrás o que está cayendo? Ahí baja, mira. Ah, me mató. Ahí dentro está. Me mató. Ahí. Un tipo de movimiento. Un tipo de perro. Pero había uno atrás. O sea, tenías un sniper atrás. Tienes dos dentro, eh. Justo en el pasillo de la izquierda, tienes dos. Tienes dos dentro. Tienes dos dentro. Tienes dos dentro. Tienes dos dentro. Estoy esquivando la muerte acá. Porque sé que hay un sniper en algún lado, por acá atrás. Sí, sí. Lo estoy buscando, lo estoy buscando. Ahí baja otro, mira. Bueno, vamos a la banderita. ¿Qué puede pasar? Tienes dos dentro. Tienes dos dentro. Tienes dos dentro. Uh, la banderita está en un lugar más que malo. No veo dónde está el sniper, tío. Lo oigo y no lo veo. Tienes metros tuyos, eh. Derecha. Uh, una. Estoy disparando. Ahí, en fondo hay uno. Pasado. Ay, 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 que no me da. No me dio, no me dio. Va a venir, eh. Ah, puta. Al lado tuyo tienes uno, tío. Voy a tratar de cerrar, eh. Vamos para allá. Están ahí, están ahí peleándose. Disimula, pon una mina ahí delante. No tengo, no tengo más. Ah, sí, tengo, tengo. Sí, 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 tienes una. Digo, no tenía más minas, sí tengo una. Por lo menos si viene que se... Se la calce la mina, por lo menos. Vamos, vamos, vamos. A ver si yo los entretengo. Ya termina, ya termina. Con que haga el contrato ya es. No pusieron nada para esconderte ahora. Ahora es como que... ¡Guau, guau, 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 guau! Uff, qué chungo es esto. Voy a intentar ir para allí, eh. Atrás tuyo tenías uno, eh. Ya, ya lo sé, lo sé. Qué bueno que debe estar por todos lados, como si está atrás, como si fuese adelante, en medio. Está lleno de muñequitos. Estoy contigo, eh. Cuarenta metros. Sí. No pude, no pude. Hay uno. Hay uno. Vamos, cubrimos uno para cada lado. Me sale uno delante, treinta metros. Ahí voy. Autido, muerto. Detrás. Oh, me ha pegado. Me han pegado, eh. Me han pegado, eh. Aguantame, aguantame. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Veinte metros. Aquí hay uno. No, soy yo. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Uh, me cego. Me cego uno. Lo maté. Lo maté, lo maté. Bien. Me pongo chapa y salgo. Cuarenta y cinco metros dos allí. Uno aquí, eh. Me muevo aquí. Viene, 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 viene. Bien. Buena. Treinta y ocho metros aquí, eh. Voy. Yo puse una mina por ahí. Sí, yo también. Ahora esto está un poco más tranquilo, eh. Es que nos hemos cepillado. Nos movemos. Y viene uno. Vamos. Y viene otro acá arriba, eh. Ahí. Muerto. Cae otro. Ah, me tiró a mí. Lo maté. Espera, espera, aguanta, aguanta. Sí, sí, sí. Cógete el dinero que hay ahí. Bueno, el dinero no importa, no. No, no. Vamos tercero. Sí, sí. Vamos a... Hace puntos, tío. Vamos, estamos... Estamos preparados. Primero otro revivo. Ocho y seis, tío. Ocho y seis. Ojo. Tenemos que separarnos. Pero un poquito. Un poquito. Hay uno que se metió donde estamos antes. Cae. Ahí cae. Ahí hay uno. Muy bien, eh. Atrás del camión había uno. Sí, sí, sí. Pero no, no quiero salir porque estoy acá del medio pasito. Ahí cae uno atrás también. Sí, lo sé. Lo habéis visto. Atrás. Ahí viene uno atrás. El camión no está, eh. Eliminado. Cae uno encima. Ahí, ahí, ahí hay dos. Encima de ti, eh. Han restaurado uno aquí a la derecha. Ahí hay dos. Ojo. Ah, me zumbó. Me zumbó. En donde yo estoy, en la caseta de donde yo estoy, hay uno. Sí. Lo sé, hay dos. Pero no los puedo matar a esos. No, porque está el camión en medio. Cuidado, eh. Ahí, justamente en frente de ti. Pero. Vale, vale. Sí, porque bajaré con el tipo ya directamente desde el aire. Veo a uno, eh. Pepe, vea. Waaaaa. Aguante. 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 En la caja. Sí, me meto dentro de la caja. Creo que está acá arriba Son dos Tiene uno, eh Aquí tienes uno Lo marco, eh Va uno para ti Ay, me quedé sin balas Es un coche Buah, chaval Tiene sus balas Tiene sus balas arriba Dani, 17 ¿Qué te parece? A ver, ¿qué hacemos? Una banderita Sí, sí, fue una puta locura eso Eh, aquí Hay una banderita Hay bandera detrás de eso Ah, coño, me la quitaron Ah, no, está aquí Lo que pasa es que hay que ir con algo ahí, me parece No Yo no llego, bueno Yo sí, espérate, espérate, voy a ver si la cojo Ciento sesenta metros Voy a buscar un quad que tengo acá Cien metros La puerta de esta mierda que la pusieron en casa de su madre Joder Esto es un ingercio, esto es muerto, eh No, no, no Bueno, voy para allá Va a estar seguro En la peor zona, a menos Ah bueno, estás acá Sal y te recojo Sí, sí Vale, vale Perfecto Ah bueno, no sé, sal Sí, sí Sal No, no, tira, marcha atrás Marcha atrás Sí Haz más marcha atrás Up, sub Ah, mierda Vamos a subir Up, dale, dale Vamos a subir Ah, mierda, no puedo subir Estés grabando Se van a subir Y de acá donde nos vamos ahora Otro, 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 otro Otro, 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 otra, otro, otra, otra, otro Aquí hay cuatro, mira Sí, acá tenemos, bueno, claro, está muy lejos Bueno, vamos Venga, vamos Vamos a poner el chubarquero porque tiene tinta de llover Jajaja, tormenta Lluvia, si da Tiene un... Vamos, ¿dónde está? Ah, te metiste con el... con el quad? Con el quad y todo, sí ¿De dónde salió? Aquí 150 metros, yo creo que hay que ir con el quad Uff, para el otro lado, ¿no? Por ahí Eh, sí, para el otro lado Uh, y hay un metal por ahí Uh, y hay un metal por ahí Bueno, vamos corriendo acá Y acá tenemos varios a... bueno, sí, varios a ciento y pico de metro Ya, pero quedan... Ah, bueno, sí Somos Listo, el helicóptero abajo Ya está, ya está Vale, pues vamos a por él Eh, 170 metros Aca había un coche que venía justo en el techo, no lo puedo creer Ah, estos tipos que ponen las cosas en el techo No llegás, ¿cómo vas a hacer para ir al techo? No, no, no hay forma de llegar al techo ahí Ah, sí, 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 sí Sí que hay Voy ¿Sí? Sí, acá, donde estoy subiendo Ah, sí, hay una escalera Me puse una escalera Sí que no vía Wow, 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 wow No, estoy disparando Wow Ah, pero está buggeado Ah, no, no está buggeado Hay que hacerlo desde abajo Ah, aquí hay uno Hay uno aquí Ay, puta Hala, sin placa, se comió la mina ¿Dónde estás? Están haciendo una bandera, eh ¿Pero dónde? Estás haciendo tú la bandera, ¿no? Yo no, yo ya la hice Ah, pues está haciendo otro una bandera por ahí Voy, voy Y hay gente con mucha pasta acá, eh Claro, deben ser acá adentro Muy bien Hola, baby Qué pena Qué pena Muy bien, Danny, muy bueno No veo, no veo Ey, dieciocho, eh No veintidós, dieciocho esta vez No veintidós, dieciocho esta vez Bien A ver, salgo minutos invitamos No sé si habrá alguien ya o todavía no ¿Quién tenemos? Pedro Tato Pedro Tato Bueno, un minuto, ya vengo Voy a buscar agua Vale, ok Perfecto Un minuto, ya vengo Uno, un minuto, ya vengo Qu declaración Tato Query Query Tato Tato ¿Quién es que se ha ido? ¿Quién es que se ha ido? wow